Amistad, amor, aceptación y sentimiento son algunas de las emociones que dan identidad al 14 de febrero, fecha en que se celebra en gran parte del mundo el Día del Amor y la Amistad en honor a San Valentín de Roma, sacerdote católico conocido por sus buenas obras realizadas en torno a la afectividad y amor universal. En este día el ambiente se llena de corazones, flores, globos, dulces, chocolates y obsequios, dejando entrever a un sinfín de parejas, demostrando su amor sin importar nada ni nadie a su alrededor. Así lo expresó Edith Corona, quien compartió con Corazit Noticias, que es una fecha significativa para muchas personas. Yo estoy casada, pero yo creo que no hay que perder ese detalle, ¿no? Ahora sí es para el hijo y para el papá, aquí llevo los cojines, y como para que no se pase desapercibido este día, aunque sabemos que todos los días podemos festejarlo, pero yo creo que este día para que no se pierda la costumbre, ¿no? Y el detalle que no puede faltar. A pesar de que el Día del Amor y la Amistad no es una fecha del gusto de todas las personas, para Adam, Zamora y Luis Gerardo es una oportunidad para demostrar sus mejores sentimientos. Pues ando comprando unos, unas rosas y un peluchito. Y un pequeño detalle no hace mal. Más que algo material es como algo significativo en estas fechas, porque pues los regalos los puedes dar cuando tú quieras, no específicamente en esta fecha. Y tú, ya demostraste tu amor y cariño en esta fecha tan especial, no pierdas la oportunidad de hacerlo, aún estás a tiempo. Feliz Día del Amor y la Amistad. Para Corazit Noticias, Marian Gómez.